Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Fernández de Crino Audiofilo, aquí en la ciudad de Puebla. El día de hoy, otra vez muy contentos porque tenemos visitas aquí en la cabina de Crino Audio, pero no es cualquier visita. Primero que nada, me vino a ver una persona que me contactó hace ya tiempo, que ha sido seguidor en el canal de YouTube y que también es cliente porque me ha adquirido los productos de Crino y bueno, luego platicamos y luego hay alguna charla. Y nada más que él es de Papantla, pero vive en Monterrey. ¿Se acuerdan de ese video donde hice un panel acústico de Papantla? Bueno, pues él es el que me lo encargó. Entonces, desde Monterrey, bueno, por cuestiones de trabajo, vino aquí a Puebla y pues ya está aquí y viene a escuchar a ver si de veras, a ver si de veras. Pero con la grata sorpresa que vino con su amigo y resulta que sus amigos de su amigo son mis amigos. Entonces, Puebla es así pequeñita y resulta que las personas que él conoce, pues ya también los conozco y bueno, pues estamos teniendo un grato momento. Entonces, preséntate. ¿Para dónde? ¿Acá? Para acá. Hola, soy Jesús Cepeda, soy ingeniero mecánico y vine aquí a un evento de mi trabajo aquí a Puebla. Puebla. Incluso la empresa está a dos cuadras de aquí y ya tenía curiosidad de conocer la sala aquí. Tanto me presuman en la empresa. A ver si de veras. A ver si de veras me convences. Así es. ¿Y tú? Yo soy Juan Espinosa y bueno, pues una grata sorpresa encontrarme con todo esto que manejas, los paneles acústicos que tienes, las bocinas y todo. Entré a un mundo que me apasiona, que me gusta y que compartimos con los amigos, con Raúl Méndez, con Michel Cepeda, con César Gonzalo. Este, y tengo otro grupo de amigos que también son apasionados del audio, de la música, de escuchar cosas padres en un entorno acústico, sano y padre, ¿no? Y qué padre encontrar todo esto. ¿De la locución, no? De la locución, con Raúl Méndez principalmente y Michel obviamente que tiene una locura por dentro bárbara y bueno, también fui locutor un tiempo, bastante tiempo y vivo esa pasión del audio. La radio y el audio es como una droga sin que te haga daño. Pero sí, muchas gracias por recibirme. Pues bienvenido. Por acá. Gracias. Pues bienvenido aquí a Crino Audio. Bueno, vámonos rápido, porque hasta eso, vienen desde tan lejos y vienen rápido. Este, a ver, va a escuchar las bocinas de Crino, las que nosotros fabricamos, las voy a escuchar con nuestro amplificador Scott viejo como el solo, medianito, chafón y, este, vas a escuchar el presiento uno. Sí. Que bueno, ya, ¿para qué te digo si has visto todos los videos? Claro. Mejor vamos a pasar a la acción, a ver si de veras alcanza. A ver si como roncan duermen. A ver si como roncan duermen. Entonces, pues vamos a poner las canciones de siempre, que ya las tengo cascareadas. Y me dices el detalle. A ver si esta te hace chillar, como ha hecho chillar a varios. Ah, soy muy chillón. Soy muy sensible. Entonces, ahí te va. La vamos a poner completita para que la disfrutes en cada detalle. Poets often use many words To say a simple thing It takes thought and time To make a poem sing With music and words I've been playing For you I have written my song To be sure that you know what I'm saying I'll translate as I go along Fly me to the moon And let me play And let me play Among the stars Let me see what spring Is like On Jupiter And Mars In other words Oh man In other words Darling, you kiss me Fill my heart Fill my heart With song In other words In other words Loves you Loves you Loves you ¿Cómo es, güey? ¿Qué tal? Muy padre, muy bonito Un detallito nada más en la voz Pero Yo no soy audio Yo soy aficionado Pues Nomás un detallito en la voz Pero todo lo demás Pero la voz del cantante Sí, sí, sí Sí, porque se centra La voz del cantante Y los efectos Todos se acomodan Muy bonito Se escucha mejor acá Siéntate que te digo No, no, no 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 Escucha esto Hombre Ese tono bajo Sí, sí, sí Sin que te No, no, no O sea, cualquier otra bocina Inmediatamente Se tendría el golpe No, no, no No aguanto ¿Dónde me trajiste, Chuy? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿De aquí no vas a salir? No, estoy en una cuadra No voy a salir de aquí No, hombre Súper Qué grata sorpresa Encontrarme con eso Qué bárbaro No, sinceramente no No, no Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento No llega ni al tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me atoja eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te pego No tengo tu boca No tengo tus canas Y formas que entienden Ya no entiendo nada Estamos hablando de dos bocinas nada más ¿Qué? Son las bocinas de Crino Y nada más Súper bien, eh Pero Qué sonido Hay una técnica Hay unas técnicas Que Lo voy a seguir insistiendo Porque la gente sigue sin Me sigue viendo los videos Y no aprende Y no aprende No lo intenta De verdad que no entiende Esta semana Una discusión en la sociedad De audiófilos mexicanos Donde decía Hay bocinas que no necesitan Tratamiento acústico Agarra Porque son caras Agarra esas bocinas Mételas A una cancha De básquetbol Y me dices Si no necesitan Tratamiento acústico Agarra esas bocinas Y mételas A un baño Y me dices Si no necesitan Entonces Eso es falso Fueron diseñadas Incluso en ambientes En cámaras anecoicas Sí Incluso Bueno Entonces Este cuarto Cuando abrimos el negocio No tenía tratamiento acústico Esta pared Se movía Con las bocinas Vibraba Los vidrios Todos zumbaban Entonces Realmente yo Hasta me estaba cuestionando Si mejor es que hacer la oficina Y aquí Tener mi oficina Sí Pero cuando empezamos A meternos en el tema Del tratamiento acústico Empezamos a aprender Y empezamos a fabricar Nuestros paneles Es cuando vino esto Entonces Un tema es Los rebotes Los rebotes Y las absorciones Como quieras hacerlas Yo aquí Más allá del tema Del negocio De crino Lo que me interesa Es que aprendas ¿Sí? Entonces No me los compres En pocas palabras No me los compres No No me escribas Pero ve Y en tu casa Empieza a hacer El tratamiento acústico Como quieras Pero Temas de absorciones Y temas de reflexiones Luego Las bocinas Forzosamente Tienen que ir despegadas De la pared ¿Sí? Y todos Las pegamos A la pared Luego Las bocinas Este twitter Está A la altura De tus oídos ¿Sí? Entonces te llega Directo el sonido Y te da esa sensación Y luego las bocinas Están alineadas A tu oído Atrás de ti Exactamente Atrás de ti Tienes el primer panel Absorbedor Difusor Que es el que Empieza a trabajar Empieza a hacer Este Un efecto Y luego tenemos Otro aquí enfrente En la televisión Sí Entonces Cuando empezamos A poner esto Pusimos las bocinas Las separamos Resulta Que empiezas A lograr Una alta experiencia En la calidad Del sonido Sin invertir Tanto Y sin caer En esto De que las bocinas No necesitan Tratamiento acústico Sí Los cables Que uso Son convencionales El amplificador Pues es un amplificador De hace Casi 50 años No Unos 40 años Si los tiene Y El bluetooth Que yo tengo Es un bluetooth Convencional Es el que yo fabrico Ajá Es un convencional Y hoy Hay otra parte En la mercadotecnia Del audio En donde te dicen Que tienes que usar Un codec Más avanzado Para poder Este Aspirar A una mejor sensación Ajá Que tienes que comprar Unos cables Mucho más Este Grandes Y mucho más Este Especializados Para experimentar Y yo lo que les he Demostrado En el canal Es que No necesariamente O sea Si hay parte técnica Y hay una parte Pero también hay una parte Subjetiva Y también hay una parte Que en donde empiezas A seguir estas reglas De la acústica Empiezas a experimentar Aún con el equipo sencillo Entonces La audiofilia Para mí Lo he comentado en otros videos Es como un triángulo En la base Estamos todos Los que empezamos Desde abajo Y empezamos con un radio ¿Sí? Y hasta arriba Está el cuate Que tiene un equipo De un millón de dólares Se dice claro ¿Sí? Sí Entonces Pero mucha gente Quiere encajonar La audiofilia En ese equipo De un millón de dólares Y no No es un tema De dinero Es un tema De experiencias Y de sensaciones Porque esto es un hobby Y si fuera un hobby Para gastar dinero Pues hay otros hobbies Que incluso gastas Más dinero ¿Sí? Aquí es un hobby Para Este Disfrutar La música Porque la música Te genera Estados mentales Te cambia Tus ondas cerebrales Y te genera Relajación Disfrute Te puede dar Nostalgia Te puede dar Emociones Que son muy Humanas Y que te llegan Este A hacer sentir Bien Entonces Para mí Eso es la audiofilia ¿Sí? Poner al Al alcance De la mayor Cantidad de personas La audiofilia He ido a casas Donde son cuates Que están Empeñados En la más alta Calidad de reproducción Y cuando le dices Oye Tú eres un audiófilo Me dicen ¿Qué es eso? Ni siquiera saben Que Que existe el concepto Que sirve el concepto Pero sí existe Y son audiófilos Entonces Lo que he estado Empujando en el canal Es que más gente Se Se dé de alta Como audiófilo Ajá Tanto como Porque conozcan el concepto Como que ya lo tenían O como porque Lo quieren experimentar Apenas Porque hoy Estamos invadidos Por bocinas monoaurales Por bocinas bluetooth Bocé Es el Es el sistema Que más se vende En el mundo ¿Sí? Pero Tú lo pones aquí A sistemas Bocé Algunos Le subes Y empiezas a tratar A encontrar detalles Y no lo encuentras No lo encuentras Como aquí Y otro tema Tu cerebro Se enfoca En En el sonido Que sale Cuando estás Con un equipo Bien calibrado Tu cerebro Inmediatamente Se pone alerta Del sonido Que está saliendo Y entonces Lo disfrutas Allá afuera Ahorita está pasando Un camión Óyelo Pero cuando está La música No lo percibes Porque tu cerebro Punta Sí Lo ubicas Únicamente Al audio Como tal Y tu atención Está en la vivencia ¿No? En el momento Cuando pusiste Las céspedes Inmediatamente Pensé En los que Son muy exquisitos En música ¿No? ¿Cómo me pones Esta canción Y después me bajas A céspedes? No me estás bajando Lo estás poniendo En el mismo nivel Y respetas El audio Y se oye Céspedes ¡Wow! O sea Entra en la misma Categoría ¿No? Aunque uno fuera Rock o jazz O blues ¿No? Y el otro Sea más bien Algo más romántico ¿No? Y lo pones Al mismo nivel O sea No pierde Una con la otra Más bien Ganan las dos Entonces Yo confío mucho En lo que estás diciendo La experiencia de vida Es lo más importante Para una Persona que a lo mejor Quiere tener acceso A algo Y que Que él lo vive En su coche A lo mejor nada más Y que le sube en el coche Y que trata de ecualizar En el coche ¿No? Pero ya llevarlo a tu casa Y tratar de hacerlo Pues de una manera económica Está súper bien ¿No? Digo Llamándole así ¿No? Para poder invertir Y no tener que invertir Un millón O dos millones Sí hay que invertir Pero no No dejarlo nada más En un sueño Exacto En el sueño De que mira Me están enseñando Un amplificador De 60 mil dólares Y me están enseñando Unas bocinas Focal De otros iguales Y entonces Yo me quedo viendo Y tengo esas ganas Y entonces digo No a ver Espérame Hay un camino Hay una forma Mucho más sencilla No va a ser igual Claro Porque si tiene un impacto El costo de las cosas Pero si llegas A más personas Sí claro Y hay muchas personas Que disfrutan el audio Te voy a contar una historia Una anécdota Un domingo Vine aquí a trabajar Y este Estaba abierta la cortina Y estaba un taxista Aquí enfrente Comprando los pollos Dije ven Que le hago señas Que ven Llegó Subió Este taxista Estaba de paso Se sentó ahí Le puse una canción Le dije ¿Qué quiero escuchar? Dice No pues Queen Este Le puse Queen Tuve que ir al sanitario Este Fui Regresé a los Dos, tres minutos Estaba aquí arrodillado Estaba llorando Ajá Sí Sí Estaba arrodillado Llorando Y yo me quedé Sorprendido Y con respeto Le dije ¿Qué ocurrió? Le pregunté ¿Qué ocurrió? Y me empieza a contar Todas las vivencias Que tuvo Con Este Una determinada canción De Queen Ajá Con su papá Con su abuelo Que eran Locutores de radio Precisamente Pero no aquí Creo que en Tlaxcala Y entonces Este De niño De joven Se le vinieron Todas esas vivencias Que dice que Él las había olvidado Sí Pero cuando lo escuchas En alta resolución El impacto es mayor Porque puedes escuchar Esa canción Ahí tiene una bocina Monoabral Y no te va a dar Ese impacto Pero cuando lo escuchas Con todo el detalle Y tu cerebro Se encajona Es cuando viene el golpe Exacto Sí Yo dije Donde me ponga Pink Floyd Me va a volar Este guate No estás latiendo Por flutu ¿Qué estás ocupando? Este Coase Estoy ocupando Tidal Tidal Pero la verdad Es que tus bocinas Están Bárbaras Pero es la acústica Y la acústica Del lugar obviamente Pero sí Le gustó mucho Ahorita vas a Escuchar a Robert Plant Cantando por acá Y vas a escuchar Esta se la puse al bumper Se la puse al bumper Y aquí estaba bailando Con sus amigos Es más ¿Sabes qué? Arrímate tantito Vamos a sacrificar un poco Para que los dos la disfruten El huevo del El huevo del El huevo del Él y va a ¡Suscríbete! 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 ¡Fabuloso, eh! ¡Fabuloso! ¡Muy, muy padre! ¿Qué tal? Una sensación especial. O sea, no estás sentado en cualquier parte, se siente... Mira, lo que decía es del taxista. Se me vino a la mente cuando mi mamá tocaba a la puerta, a la recámara y me decía, te vas a quedar sordo, ¿no? Porque yo buscaba mucho, chavito esto, o sea, tenerlo así y busqué que mi recámara furia así obviamente, no me dejaban mis papás como tal, ¿no? Pero le subía y era, generaba más bien ruido más que sonido, ¿no? O sea, no estaba en el arte del sonido como tal, más bien estaba del lado del ruido para mi mamá era ruido y eran tamborazos, ¿no? Entonces me tocaba la puerta y decía, ya baje, te vas a quedar sordo, ¿no? Pero, este, pero no no te quedas sordo si estaba bien acústico el asunto. Pero felicidad gracias por compartirlo, ¿eh? Se me vino a la mente ahí qué poner y dónde ponerlo, ¿no? Claro. Sí, muy bien, ¿eh? No, no, no. Bastante bien. Una sensación totalmente diferente y sin tener una etiqueta de marcas ahorita en la mente más bien sentar en una realidad de preparar un lugar, un espacio, algo padre donde esté en la televisión y que compartas con amigos y demás, pero que también tenga ese detalle de lo acústico como bien dices. Sí, así es. Gracias por compartir, ¿eh? La música se graba o se plasma en un elemento, en un medio físico o electrónico y después se convierte en una señal que viene de regreso hacia nuestros oídos. Claro. Y todo ese camino es complicado porque vienen saturaciones, armónicos, debes de conocer algunos conceptos incluso ya cuando sale de la bocina pero si tú vas cuidando todos esos detalles cuando sale te genera estas experiencias, ¿sí? Y entonces deja de ser ese ruido y se empieza a convertir en algo que te lleva a aprovechar estos oídos que tenemos para el disfrute. Sí, exacto. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues qué bueno que les gustó. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer. Muchas gracias por el esfuerzo de haber venido aquí. Gracias. Espero haber cumplido las expectativas. Sí, sí, claro. Sí. Muy bien. Sobre todo que fue un equipo, que es un equipo modesto y acorde a un equipo modesto la calidad que te llega a dar. Sí, eso es lo importante, ¿no? Es lo que quería ver con mis propios ojos y escucharlos. A ver, te escucho. Ah. ¿Y qué más? ¿Qué más te llevas? Pues... Pues eso es algo... El equipo es muy modesto, la verdad, pero he escuchado equipos de mucho más valor que se oye el menos que esto. O sea que... Pues la gente que le invierte mucho y no le invierte en la acústica no va a lograr que su equipo tenga una calidad muy, muy buena. Esto está muy, muy bien. Y eso que no lo hemos escuchado con un equipo más capaz, pues. Pero se oyó bastante bien. Creo que todavía hay... Y creo que has de querer meter más cosas aquí para que mejore la acústica y felicidades, ¿eh? Muy, muy bonito. Nos agradó, ¿verdad? Todo lo padrísimo, padrísimo. Que bueno que te gustó. Gracias, gracias. Y muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Y bueno, a ver qué día nos invita de regreso. Sí, claro, las veces que quieran pueden venir aquí. Sin alcohol no lo saben. No hay alcohol. Un brito y quesos. Sí, sí, sí. Más de uno me ha pedido aquí la mesa. Sí. Sí, la mesa. Sí, ya la que te lo vas. Y por aquí un pequeño frigo bar. Pues sí. Más de uno me lo ha pedido. Está muy bien. Imagínate, si así lo disfrutas, imagínate. Exacto. Con amigos, ¿no? Muy padre, muy bonito. Muchas gracias. Felicidades por el esfuerzo. Bueno, pues entonces, bienvenidos. Muchas gracias. Y pues, hasta luego. Entonces, por acá. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno. Y nos vemos con más ganas. Y pues que lo disfruten. Bye.